Presidente Iván Duque, desde la ciudad de Cúcuta le habla el abogado Jairo Ibero para reclamarle por qué no vino ayer 6 de marzo a la ciudad de Cúcuta. Desde las 11 de la mañana, más de mil personas estábamos en la Universidad Francisco de Pablo Santander esperándolo. Sin almuerzo, eran las 5 de la tarde, con ese calor fuerte que hay, y nos manda una razón diciendo, no puedo ir a Cúcuta porque apareció un caso de coronavirus. Presidente Duque, ¿acaso usted es médico? ¿Por qué no podía venir a Cúcuta, regresar en el avión y a las 7, 8, 9 o 10 de la noche reunirse con su consejo de ministros y su gran preocupación por el coronavirus en Colombia, entre comillas? Nos dejó con el burro emplorado, como se dice, nos mamó gallo, porque ese es usted, Presidente Duque. Pero menos mal que no vino, porque ¿saben el programa de gobierno, el conversatorio que se ha inventado? Miren, les voy a leer para que se den cuenta, y eso va a lástima. Venía para que habláramos de la juventud, venía para que habláramos de la educación del país, venía para que habláramos del crecimiento con equidad, venía para que habláramos de la transparencia y lucha contra la corrupción, venía para que habláramos de la paz con legalidad, y venía para que habláramos del medio ambiente. Pero dentro de su programa no venía, que habláramos de la inseguridad en Cúcuta, donde nos están matando los venezolanos del AMPA que viene de Venezuela. Dentro de su seguridad no venía, dentro de su programa no venía, hablar de la migración desordenada, que usted es responsable de ella, porque por el puente pasan 50 mil personas todos los días, no les piden papeles, absolutamente nada, vengan contaminados, sean rateros, vengan armados, o como sea, eso pasa como Pedro por su casa. ¿Y quién es responsable? Usted, presidente Duque. De eso no venía a hablar. No venía a hablar del coronavirus, donde le hemos suplicado que venga, que los barcos chinos lleguen a atracar al puerto de Maracaibo, que está aquí nomás a cuatro horas de Cúcuta, que lleguen a los puertos venezolanos, que vienen los aviones iraníes, que Venezuela no tiene como decirle a los iraníes ni a los chinos que no puedan atracar y que los va a examinar, porque es un gobierno incompatible. Para eso, y que en materia de salud no tiene nada que hacer. A eso queríamos que viniera, a hablar con nosotros y a decir, soy el presidente de Colombia y aquí traigo estas soluciones a los problemas de ustedes. No vino. No vino. Qué elegante es mamarle gallo al pueblo colombiano. Yo le mandé un WhatsApp a mis amigos diciéndoles, el presidente no vino, desconoció la frontera, no tenemos presidente. ¿Saben lo que me mandó a decir la senadora María Fernanda Cabal? Me mandó dos WhatsApp. En el primero dice, ¡qué mierda! Y en el segundo me dice, el hombre todavía anda en campaña. Si eso lo dice la senadora María Fernanda Cabal, que es del uribismo y del corazón de ellos, eso opina del presidente Duque, ¿qué podemos opinar los colombianos que estamos lejos de sus querencias? No tenemos presidente. La verdad, el doctor Duque no estaba preparado para ser presidente de Colombia. En Colombia hay problemas gravísimos en todo el país. Y este hombre no tiene capacidad mental para solucionar los problemas. Él nació para obedecer, no para mandar. En el Palacio de Nariño, cada ministro va por donde quiere, hace lo que quiere, y a nadie le dice nada porque en el Palacio de Nariño no se sabe quién es el presidente y no se sabe quién es el que manda. Por eso, ante la falta de presidente, yo le digo muy respetuosamente, Dr. Duque, usted no estaba preparado para ser presidente. Usted no da pie con bola para solucionar los problemas en Colombia. ¿Por qué no le hace un favor al país? ¿Por qué no renuncia y deja que haya otra persona más importante, que tenga ideas en la cabeza, que sea un verdadero estadista? Solucione los problemas de Colombia. Usted nació fue para obedecer, no para mandar. Yo desde aquí le hago un llamado a todos los que me están viendo. Si consideran que lo que digo es cierto, firmemos una gran carta, donde le solicitamos la renuncia al presidente, a ver si internacionalmente le da vergüenza, a ver si reacciona o realmente firma la renuncia como presidente de Colombia. Mire, Dr. Duque, un día usted se va a morir, y nunca sabrá que fue presidente de Colombia, nunca sabrá el poder que tuvo, solamente el de obedecer, más no el de mandar. Por eso es muy grave tener un presidente en esas condiciones, porque declarar el interdicto es muy difícil, por la que la justicia colombiana no se presta para eso. Pero, si usted tiene conciencia y en su corazón le queda algo, algo bueno, hágale un favor al país. Mire el país como se encuentra a la deriva, al garete. Renuncie a la presidencia, no nos haga más daño en Colombia. Yo no hago política, yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy un simple abogado que desde Cúcuta se da cuenta de lo que nos está pasando en la frontera, que es el inicio de los problemas graves que van hacia el interior del país, y todos los colombianos estamos sufriendo su inectitud, su incapacidad y su falta de gobierno. No nos manda policía de Cúcuta, no nos manda ejército, le da miedo que Maduro se ponga bravo o se disguste. Este presidente le tiene pánico cuando le nombran la palabra Maduro. Por Dios, un presidente cobarde no podemos tener en Colombia. Venga, ponga la cara, diga, traigo estas soluciones, pero no se esconda, porque eso no es típico de un colombiano.